Buenas gente, estamos en FIAR, capítulo 10, si no me equivoco Y nos habíamos quedado con Alice Wade Que había... coño, partida nueva no Que había ido a... bueno, a rescatarla y tal 16, 44 Vale, este le acabo de cargar ahora, pero he tenido un pequeño lío con el ratón Así que había grabado 5 minutillos Y es el que acabo de guardar Porque me habían hecho otra vez matar a dos tíos ahí para rescatar a Alice Así que bueno, la tenemos aquí y me ha dicho que vaya al ordenador A esta no puedo pegarla Venga, anda, te disparaba a ti, eh No a eso de atrás Tenemos que descargar unos archivos aquí en el ordenador Noto la sensibilidad como muy alta Lo primero es lo primero, vaya al tejado, hay un helicóptero de camino Vale ¿Un helicóptero? Un helicóptero No podríamos ir en coche, tengo el mío abajo en el aparcamiento ¿Qué, te han mirado las alturas? A mí también, eh Más o menos Confía en mí, irá más segura en el helicóptero Yo también prefiero ir en coche, eh Vale, lo que digas Si se puede Guardando punto de control Rápido Venga Hay que encontrar a mi padre Oye, a mí no me metas prisa porque te hago así y te reviento, eh ¿Qué? Tranquila Su padre se reunirá con nosotros en cuanto lo rescatemos Ni hablar No voy a ningún sitio hasta que sepa que está bien Nada de eso No voy a correr más riesgos Tú sígueme Y agachá, eh Si yo uso sigilo, tú también Como en Skyrim Vale, ¿por dónde coño es? Tú podrías indicarme el camino o algo Es por aquí Imagino que sí A ver si vemos a la niña Lagazo Vale, es por aquí Tiene que venir gente o algo, ¿no? Tú Silencio Escondida ahí en el armario ¿Cómo coño me levanto? Vale Muerto ese Sí, sí Comprueba, comprueba Por aquí no puedo pasar, eh Tú, pa' acá Ahí escondía, eh No me la líes O sea, no podrán matar a esta, ¿no? Que yo sepa Creo que no, no muere ¿Dónde coño están? No me deja saltar ¡Coño! ¿Y eso? Pues yo no he visto nada Si no me ha dado tiempo ni a reaccionar A ver Matamos a este Está vivo todavía, ¿no? Sí Matamos a ese Aparta del medio, hija puta Me han tirado una granada Y ni me he enterado ¿Pero desde dónde me la han tirado? ¿Yo había bajado? Creo que no había llegado a bajar No, no Vale, tengo la salud en la mierda Debería curarme Por eso me han matado Más o menos He distinguido desde dónde A ver, H A ver si con eso me matáis ahora, cabrones Eh, ahora hay dos Queda uno, eh Ah, no, que no ha muerto, hijo puta Equipo, poneos a cubierto ¿Tengo granadas? Espérate A ver si les doy Creo que no, eh ¿Dónde estáis, hijos de puta? Eh, te veo Muere El otro está abajo Tú, escóndete En serio me da esa mierda Pero si no te veo ¿De dónde cojones me está dando? Coño, desde aquí Ah, que mierda Joder No hago más que morir, eh Pero lo he dicho No voy a morir más Es que, pensé que estaban abajo Este se ha muerto A ver si pillamos al otro Tú, quita del medio, hija puta Pesa Subirá Soy muy rápido Ahí he visto otro A ver si se come esa Voy a curarme por si acaso Y tú, no te expongas ahí Porque te van a volar la cabeza Muere, desgraciado F5 Paso de repetir eso otra vez Lagazo Siempre que guardas Es normal que te dé un lagazo Vale Podemos bajar por ahí Armadura, armadura Hay que bajar A ver qué hay por aquí Esto abre o no abre Abre puerta No, está trancada Vale Tú, sígueme Ahí Muy bien Esta, no sé si es mi Es algún familiar mío La tía esta Pero no sé No sé qué es No sé si es Hermana No, espérate Yo sería Creo que sería yo El sobrino de ella Algo así Tú Para acá Corre No te andas con tonterías No Tú sí A ver tu culo Cómo es No me gusta Eres fea Eh ¿A qué piso estamos yendo? ¿Por qué se están encendiendo todas las plantas? Está la niña aquí Alguien está pulsando los botones de llamada Prepárate Botones de llamada Eso es que la niña está aquí ¡Muere, hijo de puta! No hay nadie más, ¿no? Dale O tengo que salir Bueno, pues salgo Coño, estoy aquí esperando No le das Pues me voy Esto es una mierda, tío No me deja pegarla Allá vamos otra vez Venga Hostia, no quiero usar esta ¿Estás bien? A ver si se quita el puto humo Abre, abre Que no he terminado Tú, abre Que no he terminado Hija puta Pues nada, nos vamos No hace falta matarlos entonces En toda la cabeza En toda la cabeza En toda la cabeza Venga, dale Anda, vamos a otra Así no gasto balas Le he metido un tiro, ¿eh? Antes de cerrar ¿Cuántos pisos hay aquí? Quita de medio Quince ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido la luz? Porque la niña está aquí, ¿eh? Ven, que te la presento No, no, vente, vente Que quiero que la conozcas ¿No? Cagana Con lo simpática que es la niña, hombre ¿A que está ahí con ella? O algo Sí, sí Está ahí con ella ¿Esta niña contigo ¿La habrá matado? No, es que no me acuerdo de esto, tío Bueno, le he dado a eso Pero no puedo volver al ascensor Vale Eso creo que no voy a poder pasarlo Lo mismo ha palmado la otra, ¿eh? La otra Es la O sea, sobrina mía Pero es como No, espérate A ver que me estoy chillando Yo supuestamente Soy el hijo de la niña Y la niña Es hija de Bueno, de un tío O sea, sería La niña creo que sería Hermana de esa rubia Su puta madre Me he curado a tiempo Me he curado a tiempo Si no, palmo Una linterna, dice Y la tenía apagada En la cabeza No sé si ha muerto, ¿eh? Debería Te vas a cagar, hijo de puta ¡Hala! Revive eso Como haya alguno más Le enchufo con esto, ¿eh? Estamos en la planta 15 Mira cómo ha quedado ¿Qué? ¿A quién disparas ahora, eh? Hay otro Toma por culo Tú, muere ¿Alguno más quiere? Es que de un disparo Mira cómo les dejas, tío Estoy pillando valillas De las otras Vamos a ahorrar esas Porque esas son muy buenas Ah, vale, por aquí Por ahí puedo subir Me había aparecido Ver algo, pero no Y esto está bloqueado, ¿no? Vale ¿Esto me deja subirlo? Sí Cambio de nivel Redirección Bueno, vuelo A ver el vuelo Seguro que nos estrellamos Tiene toda la pinta Bueno, si es que yo subo, claro Porque La otra no sé si está palma Ah, mira, está aquí ¿Cómo nos separaron? Recuerdo que se fue La luz del ascensor Y lo siguiente que recuerdo Es que cuando llegué A la planta de arriba Ya no estabas Pues Estabas con la niña, tía Oye, esto no abre ¡Dios mío! Tú, al final mueres Esto es una locura No me quedaré aquí esperando Mi padre está en peligro Que sí A mí tu padre me la suda Yo lo que quiero es que me abras Oye, esto no abre Ah, vale Que es Para Franco aquí Uno Dos Tres Vale Con eso me abren la puerta Vale, pues aquí Menos mal que tenía esta Porque si no No podría haber disparado Con otra cosa, ¿eh? Muere Me has hecho fallar Hijo de puta Me queda una valilla De esto Bueno, ya que estoy La gasto, ¿no? ¿Esto qué es? La verde La verde esa ¿Por qué no me deja coger? Es esta, ¿no? Sí No hay nadie por aquí escondido ¿No? Que no me fío A ver O sea, tiene bastante zoom esto, ¿eh? O sea, podría pegarle un tiro Perfectamente A uno de allí Aquí tiene que haber gente Oye, ¿la tía ha muerto? ¿O qué cojones ha pasado con ella? Ah, mira Estos son los que he matado Supongo que será por esa puerta O bajando por ahí Pues sí No sé qué ha sido de la tía Si la ha matado a la explosión o no Estoy todo el día preocupado por ella, ¿sabes? ¿Con quién? Si eres un esqueletillo Morir, hijos de puta ¿Quién más queda? Me encanta romper cristales Es mi hobby Eh, mira Me han dado 10 balas de estas, ¿no? Ah, no 17 En toda la cabeza He tirado en la cabeza Muere Ese muere de un tiro Y a este le he dado los 3 Porque, mira Se están viendo los 3 aquí en la cabeza Y no ha muerto, ¿eh? A ver aquí qué hay No, mierda Me he equivocado de botón A este Vale Eh, supongo que es por ahí Porque el ascensor no creo que me deje cogerlo ¿Y este? Penetrator No sé qué ¿Cuál es? Creo que es la otra, ¿no? Esta No, esta no es Era esta Eran balas de esta Vale Quiero ver a la niña Señorita Wade ¿Me oye? Sí ¿Qué se cree que está haciendo? Ah, no ha muerto Tengo que saber si está bien Mire, estoy dispuesto a dejarla ir a por su padre Pero en estos momentos corre un peligro enorme Ya, claro Pistolilla la quiero Tiro esto Esos soldados le están buscando Si la vuelven a capturar La interrogarán Y créame Sus métodos son muy desagradables Correré el riesgo Ni puta idea Creo que he entrado por ahí Pegará un tiro A ver si nos quitamos de problemas No hay nada, ¿vale? ¿Cómo voy de botiquines? Nueve Puedo llevar uno más Uy, perdón Pensé que era un enemigo Mensaje, mensaje Para mí Norman Wade Ese es el padre Pensando en tomar medidas drásticas Para cubrirse las espaldas Desde ahora te digo Que si ella o alguna De sus admiradores Se acercan a la cámara ¿Qué cojones hay ahí arriba? Muy bien Es por aquí Punto de control ¿Puedo fotocopiarme el culo o algo? No, no No deja Qué putada Cerrado He oído Hijo de puta Ahora me vienen con drones Hay alguno más, creo Por supuesto Ahí veo uno Uno fuera No me acordaba yo De los drones Yo puedo parar el tiempo Tú no Lo que significa Que estás jodido Voy a curarme Porque No quiero sorpresas Tiene que haber más drones, eh Alguien ha disparado Oye Esto Mierda Esto es Blind down Tres balillas Me quedan, eh Puf Debería tirar la pistola Pero es que la quiero Me gusta la pistola Vale Eh ¿Por dónde cojones? ¿Tengo que saltar por aquí? No creo, ¿no? No, no No tiene pinta Pero esto No tiene más salida Tiene que ser por aquí Lo que no sé Es por qué parte Si me tiro por aquí Palmo A ver F5 Vale No voy a saltar Voy a pasar A cruzar Espera, espera Esperarse Que no quiero disparar Con este Tío Espérate Espérate Que me maten Que me maten Que no quiero gastar Balas de esas Pensé que tenía otro Creo que es por ahí Porque me han salido Esos dos A ver Cogemos Bueno, voy a pillar Voy a pillar esta mejor Porque la pistola Ya está en la mierda Y luego no me deja Cambiar de arma Entre medias Uno Uno fuera Uno fuera Uno fuera Fuf Va a faltar poco Es por aquí Pero uno ve una mierda Tenemos aquí Una puerta Ah, vale Pensé que era un arma Eso Botiquín Para mí Por aquí no es Eh, ahí hay un botiquín Ah, no, no Es una mesa Yo juraría Que por aquí Pasa guante Pero bueno Muere Coño Y se pone a recargar Ahora, ¿sabes? Muy bien, eh Si no, ese no habría salido Por ahí Pistolilla He hecho bien En no tirarla Ah, mira Ahora son dos Veintiuno Veintiún Valillas Por fuera Oye Oye, hay uno Que ha subido, ¿no? Me ha parecido Que uno ha subido Muere, hijo de puta Esta Es que esa Es que esa tiene más balas Ah, por culo Me llevo Eh, eh, eh Esta no la tiro ¿Dónde están las pistolillas? Las pistolillas fuera Que no tienen balas Jode con los putos Drones, macho Unos representantes del gobierno Han confirmado Que ha sido derribado Un helicóptero Black Hawk De las fuerzas especiales El sonido de fondo Que ustedes escuchan No pertenece A un helicóptero del ejército Sino a uno De los misteriosos Los estantes Planta 8 Coño, estaba en la 15 Antes Y subió más para arriba Cuidado con las escaleras Hay gente abajo Muere, hijo de puta Siempre me pilla Recargando esta mierda Y este de aquí No había muerto No, tenéis dos Tenéis tres A ver, esto no abre No, imagino Ah, pues sí Botequín pa' mí Botequín pa' Pa' mí, yo sí Partida de etenidad ¿Dónde cojones le he dado? No sé dónde coño le he dado F ¿Dónde cojones le he dado, tío? Espérate, espérate Ah, vale Con escape se soluciona Vale, aquí arriba no hay nada Pues hay que bajar Y mirar piso por piso Eso no abre Eso por mí Buenas tardes Están todos los míos Aquí hay amigos He oído amigos aquí, eh Una emboscada, hijos de puta Me has hecho fallar, hijoputa Dos veces Tres veces No, la tercera se la he dado ¿Quién más queda? ¿Queda alguno? Me voy a curar Vale, pillamos un poquito blindaje Huele a emboscada Correcto Uno fuera Fuera tú también Y hay uno que he visto Pero lo he perdido He perdido uno Fuera los dos Sí, está un poco muerto Pero bien Lo mismo te contesta Voy a tirar Voy a tirar con el metido Me ha asustado Le he dado a saco Activamos eso Que no sé qué hace Tengo que curarme Dos veces Podría haber un botiquín por aquí ¿No? Estaría bien Por tenerlo Eso para mí Para mí No sé qué coño he activado Pero bueno El ascensor tal vez Este en todo caso Creo que sí Máximo seis personas Quiero salir Pues no te vayas En mi hija puta Que te esperes Te están diciendo Hija puta No creo Vato loca Y seguro que yo Me tengo que pegar aquí Con gente A ver Yo salio por aquí El tejado del graje Pues Vamos para arriba ¿No? Habrá gente por aquí No creo ¿No? Espero no tener que subir mucho Si no ¿Qué coñazo? Hijo de puta Han tirado una granada Yo me piro Morir 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 Y más Que vais a perder Tú Muere Joder Que retroceso Tiene esto Tío Muere Te veo Venga Ahí doy la caja En toda la cabeza Botiquín Para mí Y para mí Este también La otra ya se habrá ido A Cuenca Uy un camión blindado Ahí No me fío F5 Esto huele Raro Raro Correcto Uno fuera No sé si he dado A ese A ese sí ¿Dónde ibas? Vale Avanzamos Que manía con matarme Tío Otro camión blindado Y más gente Dos fuera Dos fuera Hostia Este es de los gordos En toda la cabeza Vale Este puede ser un problema Tengo alguna granada No Coño que no tengo balas Pero ni una No pasa ni media Aquí hay armas A ver si le reviento la cabeza Aquí Te he reventado Chaval Te he reventado Hostia Y no me quedan botiquines Tampoco Estoy muy en la mierda Cuatro balas Y sin botiquines Como si que no salga gente Aquí Porque es que si no Vamos a guardar A ver si me sale uno Por aquí Joder Que susto me han dado Tío Ya tendréis tiempo Más tarde Coged ese pájaro He pegado así Al voleo Por pegar Decadencia urbana Bueno gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Esto se guarda aquí ya Las coordenadas UTM Del portátil de Wade Están justo en medio Del complejo industrial Rammelmeyer de Auburn Pero ese sitio Lleva años cerrado Ahora no puede guardar He estado indagando un poco Bueno vamos a esperar un poquito Volvió a comprar el lugar Al gobierno En los años 50 Y atención En la zona había una especie De complejo militar Secreto subterráneo No creo que Armakan Tuviera interés en el terreno Allí hay que ir Nos morimos Nos morimos Tengo parcaídas A ver si no me deja ver mi cara Agarraos a algo Yo la agarraba esa a la cabeza Parece que está bien Pero el piloto está muerto Y Jim bastante magullada El piloto muerto Está salvado Estoy vivo Pero no podré patinar Durante mucho tiempo De acuerdo En ese caso Quiero que te quedes con Jim A esperar la evacuación médica ¿Seguro que quieres enviarle solo? Estos tipos no se andan con tonterías Soy un héroe chaval Puedo Me habrán dado balas o algo No, no me han dado una mierda Todavía estamos a un par de kilómetros Del complejo Rommelmayer Vas a tener que ir a pie Muere Muere Mierda que no tengo Ah vale Tenía 10 en la recámara Vale gente Lo he dicho Ahora si me deja guardar ¿No? Si Muestro tu puta madre Lo he dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Tengo que ir a la recámara Tengo que ir a la recámara Tengo que ir a la recámara